Llevo tu esencia en mis manos, guardo tu beso en mis labios Cómo escapar de ti, si estoy encarcelado Me siento grande en su espacio, cada segundo hace daño Y tú no volverás, me cuesta sin mi dolor Este corazón amarrado a ti, estaré sedada de que estés aquí Me faltas, contigo te llevaste mi esperanza No sigo siendo esclavo de tu falda De tu forma de amar, mi veneno mortal, del que hoy no me puedo escapar Pero me faltas, contigo se me fueron las palabras Dime qué hacer, cómo escapar, cómo engañar la soledad Vales un toque divino, cuando tú estabas conmigo Hoy todo sale mal, me duerme dormido Este corazón amarrado a ti, estaré sedada de que estés aquí No me faltas, contigo te llevaste mi esperanza Yo sigo siendo esclavo de tu falda De tu forma de amar, mi veneno mortal, del que hoy no me puedo escapar No me faltas, contigo se me fueron las palabras Dime qué hacer para encantar, cómo engañar la soledad No me faltas, contigo se me fueron las palabras No me faltas, contigo se me fueron las palabras No me faltas, contigo se me fueron las palabras Dime qué hacer, cómo escapar, cómo engañar la soledad But no me faltas, contigo se me fueron las palabras No me faltas, contigo se me fueron las palabras No me faltas, contigo se me fue lo хоть Gracias por ver el video